Tokio, Japón, fenómenos naturales, wow, ¿a qué es que quieres decir? Hola y bienvenidos a mi canal, soy Reme y hoy os traigo el especial, lo que ponga en el título Que hoy es viernes por la tarde noche, son las 9 y 7 de la noche, ah, ostras Bueno, pues ya es por la noche, es que bienvenidos a Japón, aquí hay tifones, huracanes, terremotos y cosas que me fastidian Bueno, a mí y a todo el mundo, han cancelado las líneas del metro, los supermercados han quedado sin comida ¿Entendéis lo que os estoy diciendo, no? Me está molestando Había decidido ir ahora a comprar comida porque dicen que no salgamos de casa Y dado que solo tengo huevos en la nevera, he pensado que podría ir a comprar pan, vale Y mejor día que hoy para haceros el tour por el supermercado Me aburro un montón porque claro, nadie quiere salir porque no sé qué, no sé cuántos, no sé quintos Voy a pasar todo el fin de semana en casa para volverme loca, os grabo y me entretengo A lo mejor me voy a vestir, ahora nos vemos ¡Qué magia! Más potagia, eh, ha sido rapidito Os voy a enseñar lo que tengo en mi nevera Lo mío es esto Compré mermelada, error A mí la mermelada no me gusta, a no ser que sea la de mi abuela Me he vestido, me voy a comprar, vale Me parece muy raro hablarle a nadie, bueno a nadie no, os hablo todos vosotros, que bien Decir eso me hace sentir bien, ¿sabes? Bien Vamos Sin más Sí Adiós Tengo así como una sensación de que llega Navidad porque como que estoy esperando algo, ¿sabes? Que yo no quiero que se muera nadie, no me malinterpretéis, pero yo nunca he visto un tifón Que no se puede comparar Pero oye, ya que va a suceder, pues aprovecho y me emociono Panamasa Ay, y hay aceite Oh, sí, 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 esto lo quería grabar La aberración Bueno, yo no sé si es una aberración, pero para mí Ostras Bueno, ahora os lo cuento la aberración, pero esperad Mirad O sea Aquí normalmente hay carne ¿Veis carne? No, yo tampoco No puede ser Pero esto Ajíte de girasol mezclado con aceite de oliva Saburrera Yo soy valenciana Que conste En España pues te vas al fútbol y te comas pipas Pues aquí la gente lo que hace es que se va a ver zumo Y se llevan los camarones secos Bien Yo no soy melindrera ni nada, eh Aquí tienen cosas que dices, tío ¿Qué es esto? Llegamos a la parte del pan y todo eso Y no hay absolutamente nada Uy, si yo sin pan, ¿qué hago? Si es lo que me alimento Calleo El tifón manda No hay nada O sea, no hay nada 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 de nada Nada Completamente vacío Vale, hay sopas de estas Ah, pues mira Me van a comprar sopas Que tú ahora mira a ver si se han confundido o si no Yo me fío de todo y ya está Volvemos a casa y nos preparamos para el tifón Vale, pues ayer básicamente me fui a dormir porque llegué a casa Y ya no, no sé, no me podía conectar a la red wifi Son las ocho y media de la mañana Aún hay luz Bien Aún hay agua Bien también Pero me he despertado ya aquí Inundaciones Todo eso está mojado Y estos son los baños Eso Es agua del váter Aún no ha pasado nada En teoría es esta noche El gran tifón Mira, como no hay nada que hacer No puedes salir de casa No hay internet Tampoco tengo cartas Y como estoy trabajando No tengo deberes Es que no pasa el tiempo Bueno, pues yo necesitaba salir de casa Viene un tifón Pero hace calor No hace frío Es que está desierto todo Nos estamos preparando para el tifón A jibis Que resulta que es de escala 5 sobre 5 No hay nadie Y todo el mundo dice No salgáis de casa No salgáis de casa Pero me iba a volver loca ya Es la una del mediodía Necesitaba salir Pero es que no hay nadie Ah, bueno, sí Hay un señor He vuelto al supermercado Y básicamente dice Que han cerrado por el puñetero tifón Entonces Si vais a paralizarlo todo Hi It's closed Closed? Yeah No Este es el supermercado Que os he enseñado antes Pero hoy es mañana, ¿sabes? Uno de mis compañeros de piso Ha puesto esto Bueno, pues dado que voy a estar aquí Aburrida He decidido que voy a hacer Macanchis De esos de dos minutos Taza Porque tengo leche Es leche de soja Pero bueno, da igual Tengo macarrones Y luego Queso Pues vamos a intentarlo Hay como leche Dentro No sé cómo se enseña Voy a probar Bueno Bueno, está mal Ay, mío No puede beber la leche No sé cuán asqueroso puede ser eso Pero es conmigo Y he conseguido conectarme a Red Whiskey Son las seis, creo O sea, no estoy haciendo absolutamente nada Básicamente mirando series y pelis La cama se mueve Las paredes se mueven Vale, ahora ha parado Pero se estaba moviendo la ropa Bueno, pues todo esto sigue inundado Habían como, a lo mejor No sé si ventanas abiertas o qué Que no sé qué hacían abiertas Los portazos se han cerrado Yo lo único productivo que he hecho en todo el día ha sido ducharme Porque han dicho que van a cortar el agua Y la luz también No sé si escucharé el viento En la puerta Hemos sobrevivido Sí Experiencias en la vida Vivir un tifón Check Que ya ha pasado el tifón en teoría No lo he notado O sea, yo creo que esta casa está Bien protegida No sé Ha llovido todo el día Ha habido como mini terremotos Que se movían así la cámara Y las paredes Ha habido un momento que las puertas estaban Sí, vale Sí Puede que sí Pero Como que me lo esperaban más, ¿sabes? Pero bueno, ha estado bien Son las Diez, creo A las once de la noche Del doce de octubre Del dos mil diecinueve Espero que no se haya muerto nadie Y que Se hayan destrozado muchas casas No sé por qué Uno de mis compañeros de trabajo Hubo un tifón Fuerte Pero no tan fuerte como este Tuvo varios desastrillos en casa Es el mismo que tiene el cerdo Y nos han enviado una foto del cerdo Dentro de casa No Seguridad Estoy aburredada Más no poder Me voy a ir a dormir Porque si no No sé qué hacería La verdad Es domingo Me acabo Voy a dar una vuelta a ver qué pasa Domingo 13 de octubre del 2019 Ocho de la mañana Tras La visita de Ajibis Nuestro gran tifón 28 grados Sí que he visto que hay zonas afectadas Tengo un compañero de trabajo que vive en Shiba Que aún no sabemos nada de él Hubieron mini terremotos Y allí son casas Estos son más edificios Aquí en esta zona Creo que no ha pasado nada Ajibis aún está presente No te podías ir tan deprisa Estoy aquí en un centro comercial Y hoy se ve que está todo cerrado Por lo del tifón No porque aquí hay afectados Sino porque la gente que vive fuera Hoy en zona afectada Hoy se tienen que dedicar Básicamente a Incluso es domingo Pero normalmente los domingos no cierran Mirad Mirad Aquí están las líneas de metro Que están Cancelado Que se han cortado Que están con retrasos Básicamente Casi todo No sé Pues nada chicos Se ha pasado un rato Desde que he grabado eso Aquí es la una de la mañana Del día 14 de octubre Del 2019 He visto varios vídeos Y he leído varias noticias El tifón Ha causado varias muertes Hay varios desaparecidos Espero que todo lo que se pueda arreglar Se arregle De la manera más rápida posible Se produjeron varios desalojos Entre ellos uno de mis jefes Lo tuvieron que desalojar de casa Este ha sido mi segundo tifón vivido Ya aquí en Tokio La verdad es que No estuve bajo ningún peligro Esta ha sido mi experiencia Viviendo el tifón a Jibis Uno de los más fuertes Que ha pasado por Japón Desde los últimos 40 años Si os ha gustado Le podéis dar a like Suscribiros al canal Podéis comentar También lo que os ha parecido Y compartidlo Porque compartir es vivir Aunque esto Sea una desgracia Muchas gracias Un besito Nos vemos pronto Y arigatou semas Nena tú eres un desliz Una locura Un error Una trampa de amor